Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Isco Alarcón fue ofrecido a equipos de la Liga MX con sueldo, récord. Tras salir del Sevilla de España como agente libre, el mediocampista Francisco Isco Alarcón tocó puerta en el fútbol mexicano y sus agentes lo pusieron en el mercado de la Liga MX, ofreciéndolo directamente a las directivas de la máquina del Cruz Azul y los Pumas de la UNAM y Toluca. De acuerdo al reporte de Medio Tiempo en su columna Toque Filtrado, Isco Alarcón fue ofrecido a los dos equipos capitalinos, quienes sondearon su contratación, pero desistieron de la misma debido al alto salario que exigía el ex Real Madrid. La fuente reporta que Isco estaría solicitando un salario de 5 millones de dólares, cifra que lo colocaría como uno de los jugadores mejor pagados en toda la Liga MX. Con 31 años, Alarcón está batallando para encontrar a Comodo en el fútbol europeo, donde tiene mercado, pero sus altas pretensiones le han estado cerrando las puertas de clubes de media tabla para arriba. Isco ha jugado para el Valencia, Málaga, Real Madrid y el Sevilla. En México se le había relacionado con equipos como el Club América, Rayados del Monterrey y los Tigres de la UNL. Dentro de los rumores que ya se dan en el mercado, colocan a Isco en la órbita de la Liga MX, tres equipos lo buscarán en el mercado. De acuerdo con información que ha presentado Azteca Deportes, indican que el futuro de Isco podría estar en la Liga MX luego que quedara fuera del Sevilla en España y no lograra colocarse en oro club de Europa. Desde el fútbol mexicano parecen haber puesto la mira para hacerse con un refuerzo de primer nivel. Francisco Román Alarcón Suárez es un futbolista bastante cotizado luego de haber quedado totalmente libre, aunque en su entorno sonaron nombres como los de la Lazio o Juventus en Italia para sumarlo. Finalmente sigue sin equipo y todo el primer semestre del 2023 hectáreas estado fuera de las canchas. De esta forma es que colocan a Isco en la órbita de la Liga MX. El jugador español tiene una buena oportunidad de desembarcar dentro del fútbol mexicano, ya que actualmente se encuentra totalmente libre. La misma fuente asegura que son tres equipos los que estarían meditando incorporar a Isco en sus plantillas, Tigres UANL, Rayados de Monterrey e incluso Cruz Azul. Sobre todo porque está buscando dar un golpe fuerte en el mercado de fichajes. Por otra parte, Navarro se crece y lanza recadito al Club América previo al amistoso. A decir del mediocampista Fernando Navarro, ganar importa para los Diablos Rojos del Toluca en el partido de preparación ante América este sábado en UTA y es que es una buena oportunidad para demostrar el trabajo que se ha hecho hasta el momento y que va encaminado a lograr el campeonato. Compromiso que asuma el equipo con toda seriedad ante su afición. Es un partido más de preparación contra un rival que obviamente nos va a exigir al máximo y es bueno, porque al final es lo que vamos a enfrentar en el torneo regular. Entonces es un partido más para seguir corrigiendo y afinando detalles. Trabajando sobre lo mismo que venimos trabajando desde torneos anteriores y una buena oportunidad para hacer un buen entrenamiento y por supuesto ya empezar a pensar que el resultado también importa. Ganar y acostumbrarse a eso también, dijo Navarro. Tras la práctica que sostuvo el equipo ya en suelo estadounidense, Navarro destacó el buen plantel con que cuenta el equipo, entre los jugadores que permanecen y los refuerzos y la base del trabajo que debe reflejarse en el terreno de juego. Lo importante de este equipo es que siempre, con Nacho, Ambriz, se trabaja sobre lo mismo. Entonces sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y esas incorporaciones que van llegando. Tratar de integrarlos lo más rápido posible al grupo, a la familia como dice Nacho, que es lo más importante y después a todo lo que pretendemos como equipo táctica, ofensiva y defensivamente, comentó.